Música Muy buenas noches a todos Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis porque veo que hay mucha gente nerviosa y vamos a seguir con el gráfico que iniciamos a modo de ejercicio a modo de ir viendo de una forma simple y sencilla qué podíamos hacer con las herramientas que tenemos en TradingView sin volvernos muy locos, con 20.000 indicadores Después pasaremos a la parte de indicadores, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen y cómo podemos trasladar eso a posibles resultados Bien, lo he puesto en diario para que vierais dónde estamos, en qué punto estamos Yo creo que más o menos todos lo sabéis Insisto en que no estoy en logarítmico, ¿vale? Estoy en lineal Vamos a ver Lo digo porque me lo habéis preguntado varias veces y es que, insisto, veo mucho mejor los canales Para mí, ¿eh? Eso es a gusto de cada uno Decíamos que lo importante era estar por aquí tonteando Y seguimos por aquí tonteando Es decir, está intentando reclamar el soporte Intentando reclamar esta línea de tendencia que tenemos aquí Que sí, aquí está un poquito mal Pero bueno, lo hicimos coincidir aquí por aquello de este toque de aquí O sea que todavía tenemos margen suficiente Si perdemos esta línea, ¿vale? Bueno, tendríamos que ajustarla y tal Pero bueno, más que la línea me preocupa lo que es el soporte ¿Vale? Porque si perdemos el soporte tenemos una zona aquí en la zona de los 8.500 ¿Veis? En su momento fue un soporte importante Hasta esta zona de los 8.300 Tenemos aquí un margen ¿Vale? Es un soporte chiquinino ¿Vale? ¿Por qué? Porque para mí es más importante esta zona que hay aquí En la zona de 8.000 Que fue resistencia, resistencia, resistencia Aquí cuando la pasó se apoyó y tiró para arriba Hasta donde estamos ahora Bueno, en la parte baja de donde estamos ahora Que estamos jugueteando con ello En esta zona, pues, también nos apoyamos Con lo cual, esta zona Para mí resulta más interesante Que esta otra que hay aquí Que es más chiquinina Pero que podría ser un punto Como dibujo que no me gusta Podemos tener aquí Vamos a dibujarlo Vamos a hacerla aquí a pelo Fijaros Una Que podríamos hacer Perfectamente ¿Vale? La podríamos hacer Perfectamente Creo que lo dije en días anteriores De todas formas ¿Vale? La pinta que tenía Era que podía hacer esto A mí no me preocuparía De hecho No sé si es posible Yo creo que Lo veo un poco complicado ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver En En el otro gráfico ¿Vale? Pero de momento Respetando muy bien de momento Esta zona Fijaros que en el momento Que hemos Llegado aquí Hemos hecho soporte Un poquito más arriba Más que la vez anterior Y está empezando a ponerse verde Ya veremos si sigue verde Ya veremos si sigue verde Porque no tiene por qué Puede ponerse rojo Si perdemos esta zona 8.800 8.800 Que podría bajar Pero no podría ser mala compra 8.800 y 8.650 Porque podría tener una bajada Para luego rebotar Bueno No sería mala compra A lo mejor no ha sido mala compra Ya 8.830 y pico Que ha bajado 8.850 aproximadamente Dependiendo de cada exchange Pero Vamos a ver Qué nos dicen El resto de indicadores ¿Vale? De momento Lo que vemos Vamos a ver Vamos a ir a la realidad El canal No lo hemos perdido Todavía no Aunque hay gente ya que está diciendo ¡Ay! Todavía no lo hemos perdido Eso es el punto número uno Punto número dos ¿Qué ha pasado? Que hemos intentado una vez Dos veces Tres veces Llegar a una zona De la que no hemos sido capaces de pasar Entonces Esto sí es lo que nos puede estar pasando factura Uno Dos Tres Y si tomamos este incluso cuatro Cuando Bitcoin no puede Baja a buscar dinerito Parece que Parecía que aquí lo había encontrado Pero no ha encontrado suficiente Luego Un poquito más arriba En 175 aproximadamente Bueno Como 150 dólares más arriba De donde estamos Aquí Tenemos gap Con Estos señores Que bueno Están en 9.020 Ya han abierto Con lo cual Gap Realmente Pues Pequeñito Hay un mini gap aquí Vale Lo que decía Que 9.100 y pico Aquí Bueno Vamos a ver Si se rellena Cuando se rellena Fijaros este Lo rápido que se relleno Y era Y era tremendo Pues bueno Vamos a A ver De qué forma Se puede compensar Ese mini gap De los chiquititos Que últimamente Estaban siendo Bastante gordotes Este de aquí Este de aquí Este de aquí Fueron interesantes El de hoy Yo no lo veo muy interesante Pero bueno Puede ser Algo Que nos lleve A algún puerto Pero No sé Bueno Ya lo veremos Bien Dicho esto De momento Tenemos perfectamente Este canal Ascendente Vamos a irnos A la otra gráfica Bueno En la otra gráfica Bueno La línea que habíamos marcado Efectivamente Ha topado con ella No ha podido No No hay Ninguna media Extraña Por medio En cuatro horas En diario Que medias tenemos Por aquí Vamos a ver Tenemos la nitro En la cual se ha apoyado Y si la pierde Pues irá la de 50 Posiblemente O 8200 y pico Pero Dicho esto En diario Nos cuadra una caída Por ejemplo aquí Pues podría ser En cuatro horas Vamos a verlo Vale Nos cuadra una caída Hasta los 8200 De momento No De momento Más o menos La zona de 8500 Aproximadamente Porque ni siquiera Hemos llegado aquí A la línea roja Todavía no Todavía tenemos margen Ahora En una hora Lo digo Para ver En qué marcos Opera cada uno Vale Pues hemos tenido Una caída Bastante bonita No hemos llegado A la parte inferior Y Tenemos dos opciones Y las vamos a ver Muy claramente Vale Lo voy a hacer Con el RSI Porque como sé Que muchos No tenéis Este indicador Que nos da Las zonas Tal no hemos llegado A la zona roja Y deberíamos Normalmente Os explico Vale El comportamiento Es que después De haber venido aquí Hubiera intentado Otra vez Llegar Dijimos que si llega A una zona amarilla Normalmente Intenta llegar Otra vez a la roja Y no ha llegado Por eso digo Que hay dos posibilidades Fijaros Aquí tenemos un canal Tecla control Pulsamos sobre la barrita Y nos sale La paralela Vale Podemos buscar Desde aquí Podríamos buscar un canal Pero no Aquí no nos coincide Absolutamente nada Más allá Más allá de Este toque Con este toque Pero no No veo absolutamente nada En principio Vale Si lo queréis hacer En el RSI En un momento dado Pues bueno Igual de aquí a aquí Vamos a jugar A ver si Cae de aquí Y sería una buena caída Con lo cual Tendríamos un punto De compra aproximado Que podemos medir A ojo de buen cubero Porque esto No se mide de otra manera Tecla control Me vengo A ver si Aquí La duplicamos Y bueno Obviando este pico Vale Que si era como obviar esto Pues tendríamos una zona Que un toque Esta zona Y podríamos tener Un canal Ascendente Vale En una hora Vale Vamos a cambiar esto Vamos a irnos Al que yo creo Que es más interesante El de 4 horas Fijaros En 4 horas Vamos a Quitar aquí ¿Qué tenemos? Se ve bastante Bastante claro Vale Que aquí tenemos Un canal Toque Casi llegamos Toque Toque Con lo cual Es muy 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 válido Vamos a duplicar Tecla control Pulsamos Y sacamos la otra barrita Mira Aquí lo tenemos Y ahora lo vamos a identificar De otra manera En el RSI Para que lo veáis Vale Toque 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 Paso Entro dentro del canal Casi lo pierdo Entro dentro del canal Casi lo pierdo Aquí hay un canal A lo mejor Claro Medir Aquí medirlo Pues Puede resultar Un tanto extraño Vale Porque también Lo podemos poner aquí Lo podemos poner aquí Este me gusta bastante Pero El que realmente Es este Y lo vais a entender Enseguida Yo lo mido aquí Ahora está aquí Si sube Posiblemente baje Lo que significaría Lo siguiente Abrimos RSI Para que lo veáis Mirad Un toque Dos toques Tres toques Por un lado Si Vamos a tirar La otra Desde aquí Ahí va Que se me pira Vaya hombre Está Está tontito Vale Entonces Tenemos una entrada positiva Una caída Arriba Abajo Arriba Estamos tonteando por aquí No creo que nos vayamos a ir Pero ahora Vamos a hacerlo Tan estrecho Como lo hemos hecho aquí Vamos a ampliar aquí Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer este Que me gusta bastante Este Me gusta bastante Entrada Salida Lo hemos perdido Lo hemos recuperado Arriba Abajo Arriba Abajo Está intentando tontear A ver si va a la parte de arriba Y si la pasa Que además nos coincidiría Un poquito por debajo De esta línea amarilla Que ha sido un apoyo Otro apoyo Otro apoyo ¿Veis? Como esta línea amarilla Siempre Os digo La numeración Está en torno a Bueno 52,47 Aproximadamente ¿Vale? Luego será Para unos Depende de como lo tengáis Ir a más En un RCD21 Se apoya En el momento que la ha perdido Fijaros La caída Igual aquí Bueno Aquí de golpe la perdió Pero en el momento que la recupera Tenemos buenas subidas Zona de apoyo Recuperación Zona de apoyo Recuperación Pero como no puedo Con esta línea de tendencia Que está bajando aquí Me he ido para abajo Entonces Ya se ha apoyado ahí Vamos a ponerla así Que me gusta bastante A ver Opa A ver Lo voy a poner Tal y como lo tengo yo Aquí Vale Entonces Hemos recuperado No hemos podido con esta Nos apoyamos aquí No hemos podido con esta Tonteamos Y nos hemos vuelto a apoyar aquí Con lo cual De aquí Aquí Ya tenemos un recorrido Ha subido No ha podido Si vuelve a subir Y no puede No sé por dónde lo hará Si lo hará aquí directamente Si lo hará aquí 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 Se va a venir aquí En el momento que toquemos aquí O si incluso lo pasa un poquito Va a ser un punto de compra Muy bueno Muy bueno Por lo menos Como un primer punto Porque también puede subir Y caer Y el precio Estar más abajo Pero Para empezar Estaría muy bien Y yo creo que es en la zona Que le tengo calculado Más o menos Entre 8.650 Y 8.500 Depende de cómo vaya ¿Vale? Pero más o menos 8.650 Esta zona de aquí Como una primera compra Que luego va más abajo Pues compraría más abajo No me importa Como si voy ponderando Compras Hasta los 8.100 Que es Yo creo El índice máximo de caída Que le veo De momento Aunque pienso Que va a tener Una recuperación posterior Porque en diario Con toda la caída Que tenemos Fijaros dónde estamos Vamos a quitar Estas líneas Que ya no nos Interesan demasiado Yo lo veo mejor Aquí Fuera Fuera Y fuera Vale Fijaros dónde estamos ¿Qué pasó aquí? En la línea amarilla Fue resistencia Bajó Fue resistencia La segunda La tercera Rush La rompió Aquí estuvo a punto De llegar a la línea amarilla Rebotó enseguida Aquí Fijaros Que ha hecho Un pequeño rebote Pero Si llega aquí Puede tener dos opciones O un rebote muy fuerte O que nos vengamos Hasta esta zona De esta línea verde Más o menos Porque también Es una zona importante Donde varias veces Ha tocado Vale Entonces Vamos a ver Qué pasa Fijaros aquí Arriba Fijaros aquí Para arriba Fijaros aquí Entre medias De las dos Tonteando Aquí la he perdido Un poco Tontea Hasta que ya las pierde Entonces Esto es una zona De jugueteo Pero en el momento Que pasa La línea amarilla Hacia arriba Fijaros siempre Lo que pasa Sube Incluso Un pequeño apoyo Este es un apoyo Mejor Arriba Apoya Pierde Es resistencia Abajo Es resistencia Lucha con ella Hasta que la gana Apoyo Apoyo Entonces Puede ser Puede ser Que Como hizo En otras veces Anteriores Y Pongo siempre Si Nos vamos al pasado Vale Yo Este movimiento Se me parece Bastante A este de aquí Ni siquiera a este Vale Aunque aquí Se ha ido Bastante arriba Entonces Creo que está Haciendo este Tonteo Y en cualquier momento Puede meter un Latigazo arriba Me puede equivocar Y puede ser Un latigazo abajo Evidentemente Pero para mí Para mí Que después De este caidón Fijaros Como Anteriormente Tuvimos este Lo he dicho Varias veces Vale Tuvimos esta caída Que es más ancha Vale Por eso le costó Un poquito más Llegar ahí Esta ha sido Más rápida Vale Por eso le ha costado Menos Llegar aquí Entonces Creo que aquí Va a tontear un poco Vale Y va a meter Un latigazo Si vamos a ver Estos tres reyes No lo sé No lo sé Pero Si que puede pegar Un latigazo Por otro lado Hay mucha gente Diciendo que se va A 8000 No lo sé Yo ya os digo Creo que Que esa zona De 8500 18650 Es buena Para hacer compras Hablo de En cuatro horas Y unos plazos Pequeños Vale El que esté en diario Insisto Para comprar Bitcoin Cualquier Momento Es bueno Para Acumularlo Lo que va a trading Es una cosa Y lo que va a holding Es otra Y nunca De verdad Os lo dice uno Que ha metido la gamba Varias veces Lo que tengáis en hold Lo que tengáis en el ledger En el ledger Bien está En el ledger Bien está Con lo cual No De verdad No os lo juguéis Vamos a ver Cómo se comporta Vale De momento Insisto Tenemos toda Esta zona De soporte Aquí Yo creo Y digo 8565 8500 Esta zona Sería una zona Muy buena Para hacer una compra Por aquello De cómo está el RSI Si se va más abajo Sería esta zona 7960 La zona de 8000 Lo que dicen Tenemos la media De 50 Que cruzó La de 100 En teoría Esto es un cruce de oro Y fijaros Lo que ha hecho Lo ha hecho al revés De momento Vamos a esperar A ver si no Está esperándola Como digo yo muchas veces Le está esperando Le está necesitando Un apoyo en ella Entonces esta va a seguir subiendo A lo mejor el precio sigue bajando Y en el momento que se tocan Siguen para arriba Vamos a verlo Vamos a seguir observándolo Yo ya os digo Mis compras están en esta zona Que llega Bien Que no llega No pasa nada Ya veré En qué momento En estos rangos Pues sea Es más correcto entrar De momento Me está diciendo que es rojo Estoy empezando a pasar La línea de medias Esta línea roja que veis aquí Es la línea de medias Veis que se pone verde O roja La está pasando hacia la derecha Que quiere decir Que dentro de poco Esta línea se va a empezar A poner verde Y a lo mejor El siguiente cruce Ese es bueno Y tira hacia arriba ¿Por qué? Fijaros cómo se comporta Viéndolo con el script La línea blanca Es la línea nitro Y la línea de medias Esta que se convierte En rojo O en verde ¿Qué hace Bitcoin? Cada vez que cruza Esta línea blanca Tiene una subida Un toque Una caída Con una pequeña recuperación Son dos Aquí tenemos Un tercero ¿Vale? O sea Digamos Una onda Dos ondas Tres ondas Que se nos ha venido hasta aquí Y cuatro ondas Como mucho a la cuarta O a la quinta Suele romper hacia arriba Y lo podemos ver Más atrás Fijaros Rotura Rotura Una Dos Tres Cuatro Y hacia arriba Vamos a irnos un poquito más atrás Vamos a ver Otras caídas ¿Vale? Ah bueno Espera Estamos en dos horas A ver Una hora Bueno Que lo mismo Me da que me da lo mismo Una caída anterior Aquí tenemos otra caída anterior Fijaros Caída Una Dos Tres Cuatro Y a la quinta Hacia arriba Caída Tenemos una Dos Tres Aquí cae otro poquito Cuatro Y la rompe Hacia arriba Siempre se comporta igual Cuatro Cinco veces Cuatro Cinco veces Cuando son menos veces Es algo excepcional Bueno Esta no es tan grande Pero tenemos Una onda aquí Fijaros Una Dos Tres Y a la cuarta rompe Esto es eterno Cuatro o cinco veces Aquí tenemos otra Volvemos a repetirlo Fijaros Una Dos Tres Cuatro para arriba Podríamos incluso pensar Que ahí hay una quinta Pero bueno Cuatro y para arriba Y esto es así Eternamente 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 Estaba midiéndolo De esta manera Claro Si no lo mides De otra forma Pues no lo vas a ver Entonces Aquí que tenemos ya Tenemos una Tenemos dos Tenemos tres Tenemos La cuarta Y la quinta Que rompió ¿Si? ¿Si? Ahora Aquí Vamos a ver ¿Qué pasa? Yo veo aquí Una Veo dos Y no veo más Pero si me pongo En cuatro horas La cosa cambia Yo ya veo Yo veo una aquí Veo dos Acercamiento Y caída Tres Veo cuatro Y a la quinta Puedo irse para arriba Y hacer una especie Y hacer una especie de doble suelo Aquí Que podría ser una figura Muy bonita Por otra parte Lo que hemos dicho en diario Que Hay veces que Nos forma figuras Que son un poquito feas Y esta M Que puede estar dibujando aquí Así Nos puede mandar tranquilamente A los ocho mil Otra vez Que es lo que dicen Algunos de los expertos Que hay por ahí Que se va ocho mil Esto supondría Pues que Nos tendríamos que caer Más o menos Hasta esta zona Que fue soporte aquí Que fue soporte aquí Que fue soporte aquí Entonces bueno Puede ser Puede ser interesante Y esperemos que no se cumpla De momento Que siga Con soporte aquí En la línea nitro En la línea blanca Que nos sirva de guía Y Y siga tirando arriba Vamos a ver Cómo está el volumen mañana En el fin de semana Ya sabemos lo que hay Vale Ya hemos visto El volumen que ha habido Pues que El viernes ya bajó un poquito Fijaros cómo estaba El sábado Y hoy Bueno Pues está subido un poquito Por el valor negativo Se ha movido en un rango mayor Entonces al moverse En un rango mayor Para mí no es Significativo El volumen Pues si vemos un rango mayor Se supone Que Que tenemos que tener Un mayor volumen Entonces bueno Ha sido correspondiente A lo que había Nada más Que Tenemos aquí una línea Que parece que el volumen Está cayendo Pues sí Pero es que también El precio Está un poco cayendo Ha subido Ha variado demasiado Entonces tampoco Tampoco le veo Mucho más que Que obtener En cuanto al rango semanal Vale Que si es interesante Hemos tenido Un montón de semanas De subida Vale Aunque aquí tuvimos Estado allí De esta manera Pero bueno Un montón de semanas De subida Y ahora como que se autorregula El precio Aquí tuvimos la indecisión Subió mucho La semana pasada Pues esta semana Ha regulado un poco Estamos dentro De una zona De soporte Semanal Bastante clara Fijaros Aquí Con lo cual Esta es una zona Es en la que estamos jugando Y me pongo en la parte de abajo Estamos hablando De los 8.000 8.000 698 1.700 La parte superior Son los 8.900 Pues bueno Vamos a ver que tal En cuanto a La evolución De estas semanas Claro no quiere decir Que sea un soporte Lo que tenemos aquí Es una resistencia tremenda Que no llegamos a ella Pues bueno A ver si la semana que viene Nos impulsa un poquito El final de mes Porque En cuanto al mensual Que lo vamos a repasar Ya que estamos El mes es verde Normalmente Mayo Suele ser Más verde Aún Vale Si veis los históricos Entonces sería muy interesante Terminar mayo Por lo menos Por encima de esta zona Fijaros Aquí 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 Sería muy interesante Terminar por encima Es decir Terminar por encima De los 9.300 Aunque nuestro objetivo Es más arriba Evidentemente Sí Pero Si terminamos por encima De los 9.300 Rondando incluso Los 9.500 Estaría muy muy bien Para el mes que viene Intentar atacar Esta jodida línea Que nos tiene aquí Amargaditos Y que no conseguimos pasar Y tenemos que tocarla Tocarla ahí Por lo menos tocarla Que luego se va para abajo Pero por lo menos Que los toque Yo creo que sería Un punto Un punto muy interesante Vamos a ver Cómo se comporta Vamos a ir a lo largo De la semana Viendo cosas Os digo que En cuanto al curso Esta semana Se publicarán Por lo menos Por lo menos Un par de capítulos Estarán disponibles En la web Vale Escuelacripto.es Estarán disponibles ahí Y luego Con un enlace privado Y luego ya se publicarán En YouTube Pero en principio Van a estar Con un enlace privado Para los seguidores Que sean fieles A la web Y ahí lo vais a tener Evidentemente Como igual que el otro episodio Luego todo por escrito Para que podáis Siempre Siempre que queráis Consultarlo Y simplemente Con echarle un ojo Lo tengáis todo a mano Así que Chicos Chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!